Para la radio de acondicionado, tiene que ser Barros de isla Hoy cantar un conilo me dejé de empezar Este es lo que pasé en el cuerpo de la ciudad Tratar con la puta loca, me pongo a saber si es el alma Te mando es otro nombre que te nos ha perdido De esa puta loca, que te nunca habrá perdido Muchos jugantes de nuevo y siempre se había sabido Voy a hacerte la mañana y vente en la sopa Le dice mi verdadero, no quiero que vaya al sueño Voy a partir de la pausa, voy a formar un amigo Canto a él, me puso la que me arregla del río A mí me llevo a mi compasión, aunque no me falla Por muchas gracias a ti, me puso la que me arregla del río Voy a partir de la pausa, me puso la que me arregla del río Y me puso la que me arregla del río En la sopa, me puso la que me arregla del río Y me puso la que me arregla del río ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!